Bienvenidos a un nuevo video de WWE 2K19 Esto es mi carrera Y hoy llegó el momento de devolverle el favor al jefe Ya saben que estos señores nos salvaron de muchas cosas Y pues vamos a ver ¿Has decidido ayudarme con lo de Elisdoro? Obvio que sí, me parece muy gracioso como lo ponen ahí ahora Es que ahí como, no sé, saliéndose de los pañales o algo así En el pasado has cuidado de mí Así que te devolveré el favor Creo que es lo mejor que podemos hacer Gracias boss, sabía que podía contar contigo Vamos papá, tenemos que empezar con pie derecho en SmackDown Se me olvidó subirle un poco a la música Pero para el próximo vendrá Mira el lince dorado El que está moviendo a mi señor Shane Vas a pagar por esto Bueno, ok, ese es nuestro primer combate en SmackDown Primerito en la historia Increíble, men La verdad no he sabido qué poner ahí Solo tengo desbloqueados Pantallas de luchadores, men Y entonces saldría ahí como a palo Entonces por eso pongo unos relativamente feitos Porque es que todavía no se ha podido desbloquear mucho, men Ahí está el señor Junior Desde Colombia, papá Con ganas de destrozar a Raimundo y a todo el mundo Bienvenido a SmackDown, señor Junior SmackDown a mí Yo creo que les he dicho un montón de veces Para mí es la empresa favorita de la WWE No tengo que decir más Es la favorita Que en ese momento esté una mierda No puedo hacer nada Pero siempre me ha gustado más SmackDown que Raw En ese momento Raw es brutal Pero es SmackDown, es SmackDown, men A mí me gustó mucho SmackDown Es de pelado Así que A ver, señor Buzz Estamos listos Preparados para el Lince Yo quiero ver al Lince ¿Vale un subo el audio a esto? Mira, Lince, papá ¿Qué tendrá para nosotros? Desde Puerto Rico Lince, Dorado Me gusta, señor Lince Quiero ver la entrada de él Si es tan explosiva Como nuestros guerreros mexicanos Bueno, muéselo Muéselo Pues parcero, loco No A ver, a ver, a ver Se viene, se viene, se viene No, hombre Yo pensé que entraba también dando vueltas Taka, taka Eso fue lo único Así de Maromas Que yo creo que Jr. le enseña Es de Puerto Rico Un abrazo para los locos Que me ven de Puerto Rico Si hay algún loco que me ven de Puerto Rico Diga Hey, loco, yo te veo desde Puerto Rico Lo que sea verdad A ver Arranca la vuelta, nene Bueno, debo decirles algo Y es que Al parecer Ustedes han decidido Que lo mejor es hacer directos En Facebook Eso es lo mejor Que ustedes Han dicho A mí me hubiera gustado Un poco más Twitch Pero Tranquilos Que es que En Facebook No es en la única parte Que vamos a hacer directos También Uh Bueno, me has sorprendido También lo vamos a hacer en Twitch En Twitch Perdón ¿Por qué? Porque en Twitch No hay copyright, man Entonces voy a poder subir de todo Y voy a poder dejar los videos ahí Subidos O los directos resubidos Mientras que En Facebook Con el copy Me joden, man O sea Me pueden cerrar O no cerrar Pero sí me borran Fácilmente Los directos Que haya subido, man Entonces Como la idea es hacer una serie Del universo También una serie Puede ser De Del Showcase Que el Showcase Este año Se supone que está muy bueno Yo diría que el Showcase Quedaría bien En Twitch Porque allá Sí que hay más copyright Así que tranquilos, men El día que vaya a hacer los directos Voy a subir un video De WWE De mi carrera Y les voy a decir Señores El día de hoy Después de que acabe este video Vamos a estar haciendo un directo En Twitch O en Facebook Así que ya saben señores Me pueden seguir en las dos páginas Para que estén pendientes Y para que empiece Con toda Este montón de series Que tenemos listas Y preparadas Vamos Uy Se paró demasiado rápido ¿No? O sea Para haberlo tirado Desde el rig Se paró muy rápido señores Quiero hacer hoy Unos cuantos movimientos Me gustaría diferentes Venga, venga, venga Si me lo vuelvo acá Si me lo vuelvo acá Tendríamos Toda Pero toda la ventaja Aunque voy a esperar Más bien a llenar Mis dos barritas De inversiones Ah, no ¿Qué pasa? Lince, hermano Estás perdiendo el tiempo Loco Si crees que yo Ya me voy a volar Perdón Volar no Si yo voy a perder Ya con Con lo poquito Que me has dado Señores ¿Qué más? ¿Cómo va este nuevo año? ¿Cómo lo han sentido? Eh, ha volado Ya vano Siete días Siete o ocho días Creo que son siete días O sea Hace Una semana Estábamos en 31 de diciembre No puedo creer O sea Es demasiado Loco Venga Pero es que no me lo voy a poder Volar por este lince Carayculantro Acá si me lo vuelvo Estoy más que yo Ahí está Tuputupu ¡Ey! Raticate No ¡No! Viste cabrón Ahí está Ahora sí Chao pescado Señor lince Y bienvenido a mi mundo ¡Ay no! Junior ¿Cómo has fallado Ese derechazo Loco? ¡Ole! Venga para acá Venga para acá Ah bueno No se va a forar No se va a forar ¡Ahora! ¿Ahora quién manda acá nene? ¡Tómala! ¡Pam! Ok ¿Me la he volado? Ahí está Toma Y se viene lo bueno A ver Nos fuimos acá Me gustaría conseguir un movimiento Que sea desde la tercera cuerda La verdad Pero Es que acá Para abrir esos sobres Nos demoramos ¡Ay no! No se acerqué tanto Para la cuerda Hermano Necesito que sea alejado Para hacerle el movimiento Que le quiero hacer A ver ¡Quírate! ¡Oh! ¡No! Si yo había puesto otro movimiento Ahí Venga ¿Qué pasa con el lince? Si ven que no se cansa Para nada Está muy raro Está rarísimo Loco A ver Bájémonos Bájate Junior Bájate Muy bien Digámoslo que él venga ¿Y está? No No me digas que perdí Perdí el movimiento Loco ¡Ah! Perdí el Pescuezo de movimiento Lo he perdido Todo por ser un caballero Y ayudarlo a bajar Vale bien ¡Qué tristeza! ¡Wow! Cabo, caballo Se vino más cuerda Mira el man se fuera de una No se de qué estaba hecho ese cabrón Me voy a correr Corre Junior Vamos Obviamente Tenía que correr Era lo mejor Porque si yo llegaba Y me ponía a pelear con él Allá Era muy probable De que los dos quedáramos Eliminados Por tronqueo Y eso nadie le gusta Venga Lince Te espero abajo Ven acá No me decepciones Pequeña basurita Vamos What the fuck Lince ¿Qué te pasó? Loco ¿Qué te pasa con este lince? Loco No No bueno Probablemente acá se vamos a poder ¡Ah! 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 ¡Oh my god! En Smackdown Y haciendo el primer favor Al jefe Que nos hemos llegado bien con este jefe Como lo llamamos bien con el otro Pero que... ¡Ah! ¡Claro! ¡Público! ¡Meeh! Es que Smackdown Ahora sí va a saber Que es un buen luchador Que es un gran luchador Que es una gran persona Aparte de ser un gran luchador ¡Olé! 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 ¡Vamos el lince! ¡Ah! ¡Pero que tan bravo! ¿Qué se cree? ¡Olé! ¡Marce! ¡El lince! ¡Me suena! ¡Me suena que nos va a ganar! Eso era lo que querías, pues ahí lo tienes, me ha roto, me ha roto, es que lo que me choca de lince es que no corre en ningún momento, entonces como que no encontramos el momento adecuado para agarrarlo, para escaparnos y eso me tiene muy desconectado, este cabrón no corre, es muy raro loco la lucha de él, vamos pues, es una, uno, dos, tres, primer combate en SmackDown, superado, con creces, con tranquilidad, como allá, es el primer mandado que hicimos adecuado, empezará una nueva época acá de terror, espero que sí, porque hasta el momento como va mi carrera, o sea, no ha vuelto a haber nada emocionante, siempre es como que peleamos contra esos tres y ya, y al parecer va a continuar así, pero pueden haber cosas emocionantes, vamos a irnos directamente con, con todo lo que nos pida el jefe, a ver si llegamos a algún lado, tenemos el segundo combate de la noche, de mesa, así que vamos a mirar que tan interesante va a ser, como les decía, me parece un poco raro, como, o sea, el rumbo que está tomando mi WWE, o sea, mi carrera, es como que, no hay nada emocionante, me, o sea, todo va a ser como que igual de ahora en adelante, y la verdad no me gusta como está yendo, vamos a ponerla acá, cómoda, cómodela loco, ok, pero vamos a dejar acá, rápido, vamos papito, vengamos acá, ok, 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 no hay notas los nervios, eh, 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 hace tiempo como no tengo un combate de escaleras, loco, eso es interesante, a ver, eh, eh, ok, la va a poner allá, venga, 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 me gusta que el mismo la haya puesto allá, ay, no, venga, se quiere, tiene que ir, en la sede, no, en otro lado, rápido, de una, nene, la escalerita, se viene, ahí está, se queda quieto, toma, que tal, mi hermano, te gusta o no te gusta, pico para ti, eso está bien, eso está bien, vamos a abrir la escalerita acá, ya saben que tenemos que romper un montón de escaleras, porque esto como ande bien el combate, eh, 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 increíble como suena mi voz, ven cuando la, la pongo a sufrir, ahí está, quieto ahí Mariluz, eh, 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 no me van a hacer nada hermano, wow, 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 tiene comeback, tiene comeback, tiene comeback, no, no puede ser, tranquilo, 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 nene, ahí está, es que me quiere hacer, ah, me quiere romper la mesa ahí de primerito, no, mío, usted quédese ahí tranquilito, venga pa' acá, ahí, contra la mesa, muy bien, muy bien, muy bien, dale, muy buena, hay que seguir dándole loco, tenemos que destrozarlo en esa mesa, sí o sí, ¿qué está ahí? ¿es buena? ¡No! ¡Qué papito! Tranquilidad, cuadrante nueva una mesa a ver y rompérsela, sí o sí, está complicado el cabrón, siempre que la voy a romper, reacciona y me destroza, debo decirlo bien, ahí está, para que entre en calma, tranquilo, tenemos que preparar como siempre de la presa, ahí está, levántate amiguito, aunque es que antes de levantarlo lo mejor es eso, hay que ablandar la carne, para que vea que no está bobiándolo, el cabrón fue a destrozar, pobre mano no se da ni en quién está metido, ah, muy bueno, muy bueno, me gusta, me gusta junio, sos una bestia, tranquilidad, lo cogemos, ahí está, y esta mesa sí que se la va a llevar él, ahí está nene, dime que sí, dime que sí, la primera mesa de la noche primera y última, ¿qué más puedo decirme? o sea, en SmackDown vinimos a esto, a demostrar quién es el mejor de toda la historia, vaya a donde vaya, estábamos en Raw, nadie podía con nosotros, llegamos a SmackDown, nadie puede con nosotros, no sé, men, no sé en qué va a terminar esto, pero emocionante, espero que lo hayan disfrutado, en los comentarios, todos lo que quieran, eh, ya saben, recuerden lo de los directos, les voy a estar diciendo, hoy no voy a hacer directo porque acá en Colombia es festivo, entonces no sé si de pronto muchos locos estén paseando probablemente, así que, no sé, vamos a reventar el botón de like, cuídense mucho, que les vaya muy bien, que no les pise un tren y nos vemos en el próximo video, suerte.